La partida de la cuarta del programa, inmediatamente Marquinhos, My Lucky Day, Nachito buscan la punta, va quedando Marquinhos con ligera ventaja, Nachito ha pasado al segundo lugar, tercero se ubica My Lucky Day, en el cuarto lugar marcha Bosé, muy cerca al grupo ganando terreno se aprecia Bufford, a continuación lo hace Moments, más atrás corre Supremo, más atrás lo hace More Than That, ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros, en la punta marcha Marquinhos, segundo Nachito, tercero Bufford, cuarto My Lucky Day, en el quinto lugar Bosé, en el sexto lugar Quique Azul, más atrás Moments, a continuación Supremo, luego lo hace More Than That, han ingresado así a los últimos 600 con Marquinhos en la punta, Bufford ha pasado al segundo lugar, Nachito quedó tercero, cuarto Bosé, en el quinto lugar pegadito a la baranda, My Lucky Day, de esta forma van ingresando a la recta final, apareció Marquinhos en la punta y encima ha quedado Bufford por la baranda, My Lucky Day, por el lado de afuera Quique Azul, faltando 200 para la meta, Marquinhos en la punta, viene la carga de My Lucky Day, que lo hace por dentro y por el lado de afuera Quique Azul, último 150, Quique Azul trae más fuerza, Quique Azul igualó, dominó y pasó de largo, llegue a la meta, segundo My Lucky Day, tercero Bosé, cuarto Marquinhos, luego remata Supremo, más atrás More Than That, gana la cuarta carrera del programa el número 6 Quique Azul, con Víctor Fernández.